¡Viva! ¡Viva! Menos mal que al menos nos hemos encontrado con esta otra noticia en la que ABC confirma que Jorge Méndez, agente y representante de Cristiano Ronaldo, ya estaría en negociaciones con la Juventus de Turín, pero no tanto para renovar como para posiblemente que le dejen salir. Ya sabéis que la Juve pasa por dificultades financieras complicadas. Y, a no ser que sepan hacer magia como hace el señor Laporta y el FC Barcelona, evidentemente se van a tener que deshacer de Cristiano Ronaldo porque tiene una ficha inasumible. Entonces, con este estado de cosas, ¿qué único equipo sobre la faz de la tierra es capaz de asumir 40 fichas, incluidas las de Neymar, Mbappé, Cristiano y todo el mundo? Pues evidentemente el PSG. Una vez que Messi va a poder ser inscrito en la Liga, evidentemente el PSG se va a quedar con las ganas de inscribir al argentino, pero Cristiano Ronaldo sí que puede ser el posible reemplazo que busque el PSG para Mbappé. Y, obviamente, como no voy a deciros que estoy muy contento porque, aunque no creo que sea definitivo, es decir, aunque sí que sigo pensando que incluso con Messi en el Barça y Cristiano en la Juve, Mbappé todavía puede seguir viniendo al Real Madrid, no podría engañaros, y vamos a ser honestos, cuanto antes el PSG tenga un reemplazo de garantías de Mbappé, pues obviamente más posibilidades hay para el Real Madrid de fichar a Mbappé. Creo que aquí no engaña a nadie. Es bastante lógico y normal pensar esto. Así que, en tanto en cuanto Cristiano pueda enfundarse la elástica del PSG, pues más fácil será para el equipo blanco, lógicamente, traer a Mbappé. Así que, bueno, no perdamos la esperanza y pensemos que, evidentemente, esto puede ser así y que Cristiano, además, sabe que tiene más ganas de salir de la Juve que quedarse. Aparte de que ya sería el cuarto destino, cuarto país para Cristiano Ronaldo. Bueno, el cuarto no, el quinto realmente. Portugal, Inglaterra, España, Italia y ya el quinto sería Francia. Así que, bueno, veremos a ver qué ocurre.